¡A ver si hay alguien allí! Es que parece que no hay nadie, ¿verdad? ¿Pueden hacer mejor, verdad? Se para la música y hay alguien allí que diga... Es muy sencillo. ¡A ver si hay alguien allí que diga... ¡A ver solo mis hermanos! ¡A ver hermanos! ¡A ver mis hermanas! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No sales a buscar! ¡Egan lo que quieran! ¡Que la gloria de Dios se toque! ¡Solo estamos con el negro y por ti! ¡Están aquí! ¡No deseaba y vuelvo a sentir tu amor! ¡Tu caricias! ¡A ver y a buscar! ¡Siento tu calor! ¡Me he hecho de llorar! ¡Siento tu calor! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Pero no pasa a ver! ¡Siento tu calor! ¡Pero no pasa a ver! ¡Oh, no! ¡Pero no pasa a ver! ¡Siento tu calor! ¡Pero no pasa a ver! Que va a que ser, vamos Que va a que ser para morar al palmo Que amaré Que amaré Que amaré Que amaré Usted lo que me cuesta, siempre me adoraré Sus pasos siempre por amor yo seguiré Usted lo que me cuesta, siempre, siempre me adoraré A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vamos, cariño A ver, a ver esa niña de rojo Tus pasos por amor yo seguiré ¿Cómo hay pipí? Cueste lo que me cueste Y aquí está aquí en ti ¡Gloria a Dios! ¡Que amaré! ¿Hay alguien que se atreva a levantar las manos ahora? ¡Haga algo, Alicante! Y no pongo de pie un minuto Me voy a molestar un poco de pie un minuto Y le vas a dar un abrazo a tu hermano y tú a tu hermana Y le vas a decir qué alegría estar aquí contigo ¡Amor! Santo Espíritu Santo Espíritu ¡Ve! ¡Restaura el alma! 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 Me acerco a tu presencia, oh Maestro ¡Restaura el alma! ¡Restaura el alma! ¡Gloria a tu Splash! ¡Felicidades! ¡Miraot issue! 怎么样 ¡izzucitando a tu hermana ke Đây Carpintero Necesito Tus palabras Y tus consejos Cuando necesitan una intervención del Rey Que tu gracia Hoy me inundere Resolverá No ven y fluye Porque el anhelo Y el deseo Es saludar Santo Espíritu Venga Resolverá El alma Resolverá El alma Resolverá El alma Santo Espíritu Ven Resolverá El alma Resolverá El alma Resolverá Tome su asiento pero siga adorando E E E E E E El tesoro Y por eso Llego en mi oreja A ti E E E E E Quiero que Quiero que todo el mundo sepa Que por amor Yo soy tu mayor Yo soy tu mayor verdad E 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 A todos se nos viene la historia De la oveja perdida o del hijo pródigo Y es que cuando Nos alejamos de la presencia del Padre Nuestra visión se distorsiona Y no hay nitidez Y no podemos ver lo que Dios está haciendo con nosotros Y cuando nos desviamos del plan de Dios Todo se vuelve oscuro Y nada tiene sentido Por eso quiero decirte iglesia del Señor Que si hay alguien alejado aquí Que si hay alguien que hace mucho tiempo que no vuelve a casa Quiero cantar esta canción Que dice así Ahora Que yo Malgaste Todo lo Que el me dio Mi Padre se La vergonza No querrá Saber nada de mí No tengo fuerza Pa' Volver Será casa, pero ese que veo correr y viene hacia mí, sus ojos son fuentes de amor, en su cara no hay represión, me carga con tono y enamora el alma. Sales a buscarme no importándote, mi herida, ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Pasen y a buscar, he visto tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón. Y quiero decirle, estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir, dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome un hombro para poder descansar. Velas por mí, tú estás aquí, tan cerquita de mi vera, que hoy te puedo sentir. Dentro de mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome un hombro para poder llorar. Tú vas por mí, y tengo que decirle, hoy vengo a buscarte tan solo a ti. 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 Ni visiones, ni milagros, ni sueños, tan solo a ti. Ni escalofríos, ni sentimientos huecos, tan solo a ti. Escuchaste, por favor. Perdóname. 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 Si por salvar mi barca te desperté. Sin música, quiero que escuches el contenido de esta letra que dice, estoy aquí. Perdóname. No he venido a oír ningún mensaje. Vengo ante ti. Sin un reloj, sin un reloj que el tiempo nos marque. Quiero perderme en ti. Hoy vengo a darme en ti. No vengo a ser servido, sino a servir. Quiero enjuagar tus pies, mientras te canto esta letra. Ni visiones, ni milagros, ni sueños, tan solo a ti. Ni escalofríos, ni sentimientos huecos, tan solo a ti. Ni visiones, ni milagros, ni sueños, tan solo a ti. Ni escalofríos, ni sentimientos huecos, tan solo a ti. Y queremos levantar nuestras manos y cantar. Hoy vengo a buscarte tan solo a ti. Solo un minuto más. Hoy vengo a buscarte tan solo a ti. Aleluya. Por favor, denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.